Claudia Villafañe embobada con su nueva nieta Roma. En Instagram compartió una tierna foto junto a la primogénita de Dalma Maradona. Mi mano siempre estará para acompañarte, escribió desbordada de amor. Mírala en esta nota. Claudia Villafañe sumó un nuevo amor a su vida. Roma. Su rol de abuela se alargó con la llegada de la primogénita de Dalma Maradona, que unió al hijo de Gianinna, Benjamín Agüero. . Bienvenida Roma de mi corazón. En Instagram, la ex mujer de Diego Maradona expresó lo enamorada que está de su nietita con una tierna foto. . Felicidad plena. Gracias, lo tengo todo. Mi mano siempre estará para acompañarte. Te amo amor mío, escribió Claudia junto a una foto en la que se puede ver la pequeña manito de Roma. . . Villafañe se sumó así a los mensajes de felicidad de sus hijas en las redes sociales. . . Quien aún no se expresó al respecto es el abuelo, Diego Maradona. . . En Instagram compartió una tierna foto junto a la primogénita de Dalma Maradona. . . Mi mano siempre estará para acompañarte, escribió desbordada de amor. Mírala en esta nota. . . . Claudia Villafañe sumó un nuevo amor a su vida. . . . . . Su rol de abuela se alargó con la llegada de la primogénita de Dalma Maradona, que unió al hijo de Gianinna, Benjamín Agüero. . 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 Gracias, lo tengo todo. Mi mano siempre estará para acompañarte. Te amo amor mío, escribió Claudia junto a una foto en la que se puede ver la pequeña manito de Roma. Villafañez se sumó así a los mensajes de felicidad de sus hijas en las redes sociales. . Quien aún no se expresó al respecto es el abuelo, Diego Maradona. . En Instagram compartió una tierna foto junto a la primogénita de Dalma Maradona. . Mi mano siempre estará para acompañarte, escribió Desbordada de Amor. Mírala en esta nota. . Claudia Villafañez sumó un nuevo amor a su vida. . Roma. Su rol de abuela se alargó con la llegada de la primogénita de Dalma Maradona, que unió al hijo de Gianinna, Benjamín Agüero. . . Bienvenida a Roma de mi corazón. . 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 Su rol de abuela se alargó con la llegada de la primogénita de Dalma Maradona, que unió al hijo de Gianinna, Benjamín Agüero. . . . Bienvenida a Roma de mi corazón. En Instagram, la ex mujer de Diego Maradona expresó lo enamorada que está de su nietita con una tierna foto. Felicidad plena. Gracias, lo tengo todo. Mi mano siempre estará para acompañarte. Te amo amor mío, escribió Claudia junto a una foto en la que se puede ver la pequeña manito de Roma. Villafañez se sumó así a los mensajes de felicidad de sus hijas en las redes sociales. Quien aún no se expresó al respecto es el abuelo, Diego Maradona. ¡Gracias!